Bueno mis amigos, muy pero muy buenas tardes, estamos hoy con Elizabeth, sin mal Elizabeth, un placer estar aquí contigo en el día de hoy. No, pues el placer es mío, imagínate que chévere estar aquí con mi gente linda de Radio Scom. Bueno Elizabeth, cuéntame, ¿cómo la has pasado aquí en Cali, las presentaciones, o sea, todo lo que has hecho y pues, bienvenida a Cali? No, pues yo feliz aquí en compañía de todas mis compañeras en la Feria de Cali, ahorita en la tarima de mujeres de Caña Dulce, representando aquí con el timbal, haciendo música, estoy feliz, estoy feliz de compartir siempre con mi gente caleña, imagínate, más feliz no puedo estar yo. Bueno, claro, ahora estás promocionando una canción, así que, ¿por qué no hablas un poquito de ella? Una tremenda cumbia que hice en colaboración con mi comadre Adriana Chamorro, y ya no te quiero, ya no te quiero, no te quiero, porque la idea de Elizabeth Timbal es hacer que la cumbia y la salsa mantengan vigente, ¿no? A punta de timbal, del ritmo del timbal. De eso se trata, al ritmo de la salsa, como dice. Bueno, les comento, a partir de hoy ya haces parte de la parrilla de artistas de Radio Scom Online. Les recuerdo que todas las chicas que están en este momento aquí en Caña Dulce, son parte de la parrilla de artistas, entonces, pues, obviamente, bienvenida a la parrilla de artistas, y pues, claro, obviamente, por nuestra estación estará sonando tu música. Ay, tan bello, gracias por el apoyo, Dios los bendiga, gracias por el apoyo a la salsa, a la cumbia, a nuestros ritmos tradicionales, y en especial a las mujeres músicas. Dios los bendiga a todos, gracias por el apoyo, y sigan escuchando Radio Scom, súper, la número uno. Bueno, y para terminar, ¿en qué redes te pueden seguir? Claro, me pueden seguir en mi canal de YouTube, Elizabeth Timbal, Elizabeth con S de sapo. Ahí van a encontrar cover, salsa, cumbia, en enero, si Dios quiere, mi nueva salsa va a ser cantada por el maestro Bobby Cruz, dirigida por José Aguirre, el director de Nietzsche. Traemos una tremenda salsa, un tremendo mambo, y ahí me pueden encontrar en Elizabeth Timbal, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Bueno, recuerden, Radio Scom Online, una emisora con un estilo diferente. ¡Gracias por ver el video!